¿Qué es la cooperativa de trabajo? Debe aparecer un volumen, un caudal del gobierno, más este gobierno, para que el cooperativismo y el asociativismo no sea visto mal. Que a mí me importa poco que se haga mal. Lo que me preocupa es si aquellos que dicen que lo entienden no hacen nada. Eso me preocupa más. Yo tengo aquí un papel que dice condiciones necesarias. Y hablo con el último entrevistado del programa del día de hoy. Es necesario que se facilite el acceso a la información técnica y económica de los requerimientos de bienes y servicios por parte del Estado. A partir de la oficina burocrática correspondiente con participación de las organizaciones cooperativistas. Un tema no menor. Que se facilite la confección del balance social con ayuda técnica desde el Estado para cumplir con los balances contables. Y el tercer punto, que para mí es el medular. Es contar con el apoyo financiero y se promueva el acceso al crédito, crédito blando, subsidios y tasas diferenciadas para las capitalizaciones de las cooperativas a través de los bancos públicos. Esto que acabo de leer es lo que más o menos se produjo la semana pasada en el Consejo Deliberante porque el gobierno nacional subsidia con 112 millones de pesos a la cooperativa 2 de septiembre, el movimiento Evita, para que esta, una vez más lo explico, compre los bienes de capital o los alquile y se limpie Moreno. Esto tiene una dimensión superior porque está hablando de créditos blandos. No es solamente depender del Estado de la ayuda. Es que me den a mí la herramienta financiera y económica para que yo me haga del bien y del capital y pueda salir a competir. Y por supuesto el Estado, el gobierno nacional, el provincial y el municipal, vea a esta fuerza como un actor sustancial para cambiar lógicas subjetivas. No solo del trabajo, sino culturales. Walter Collantes está participando en la última parte de este programa, así que te agradezco mucho la visita a Quorum. Gracias por la invitación. Porque se rechaza tanto cuando escucho una medida a veces sobredimensionada que sí, vamos por el acceso a las cooperativas y que las cooperativas tengan. Es decir, en el discurso está. Ahora, cuando veo la práctica, yo no encuentro argumentos sostenibles en el tiempo. Esta invitación a Collantes lo aclaro. Es porque él presentó hace muchos años esto que tengo acá en la mano, que he hecho una reducción y elegí los tres puntos, que no son los principales, pero sí son elementales. Y el Consejo Deliberante no lo trató. Es más, la concejal Gisela Agostinera la semana pasada dijo, acá duerme el sueño de los justos en un cajón este proyecto. ¿Por qué? ¿Qué explicación encontrás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, eso habría también que preguntárselo al cuerpo legislativo que se le entrega este proyecto en el año 2014, en el año 2017 y esta vez... Te consta que lo hice, ¿no? Sí, 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 pero habría que preguntárselo y habría que ver qué conceptualización tienen del cooperativismo. El cooperativismo para mí es lo que enmarca es la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad. ¿Bien? Es algo que está por fuera del sistema y de los subsistemas, digamos, pero ¿qué quiero decir con esto? En lo que es la economía informal, la economía social, le podemos llamar trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas, a las cuales, en mi caso, digo, tengo, siempre digo que son trabajadores en el marco de la inseguridad social. Esa inseguridad social promovida por el capital financiero. Ahora, digo, habría que tener en cuenta que hoy en Moreno se habla, se juega con la palabra cooperativa. Las cooperativas, las cooperativas en las escuelas, las cooperativas en los barrios, las cooperativas en los distintos espacios y espacios verdes de Moreno. Y todos, digo, se habla, se juega, se habla hasta peyorativamente, digo, se utiliza. ¿Por qué decir que se juega? ¿Por qué decir que se juega? No, pero se juega en la política, más en un momento electoral. Porque, digo, para tener en cuenta, habría que, primero, tener un registro de cuáles son las cooperativas que hoy habitan Moreno. ¿Bien? Porque... Bueno, vamos a Linae y lo encontramos. Vamos a Linae y lo encontramos. Sí, lo encontramos. Lo que podemos encontrar también, Linae, es que en la gestión pasada, en la gestión de la señora Carolina Stanley, se exterminó, se eliminó una decisión política de eliminar miles y miles de cooperativas a lo largo y a lo ancho del país, que eran cooperativas que se habían gestado en el primer programa que se llamaba Argentina Trabaja. Ahí se habían gestado las primeras cooperativas. La eliminación de esas cooperativas tenía que ver porque no... Estaban flojas de papeles... Eso es lo que decían, flojas de papeles, es decir... No estoy buscando una explicación, no estoy justificando lo que quiero decir. No, yo creo que era parte de un plan político que se traducido a un plan económico que fue el que llevó el gobierno anterior al que hoy. Está bien, eso lo entiendo. Además, fue así. Sí, muchas desaparecieron y otras se consolidaron. Sí, el tema es que... Pero no, contéstame eso. Muchas desaparecieron y otras se consolidaron. Y otras se consolidaron. En el gobierno de Macri con Carolina Stanley. Si no lo decimos, estamos recortando... Está bien, no, pero lo digo yo, no lo digas vos, pero fue así. Fue así. Yo vuelvo. Nosotros nos consolidamos, en el caso nuestro, nos consolidamos en base a la lucha, a la pelea, que eso después se tradució en persecución política, en hostigamiento y hasta en detenciones. Sí, está bien, mira, el Partido Obrero... Que se nos hizo a nosotros y particularmente a compañeros nuestros. Yo te lo podemos discutir rápidamente. El Partido Obrero también luchó y no tiene tantas cooperativas. Es decir, no entremos... Yo no quiero entrar en eso. Sí, claro que es parte de la lucha, la resistencia, pero vos que tenés lectura política, sí, el ajuste se hizo, que hizo Macri, porque hubo un dique de contención a partir de lo que se le daba a los movimientos sociales. Esto es objetivo. Después lo podemos leer de distintas maneras. Una es que por la lucha y la resistencia... Sí, claro, pero el dique de contención funciona. Volvemos a la pregunta original. ¿Por qué la clase política de Moreno en representación legislativa, en la gestión de Festa, ahora en la gestión de Mariel, y en la gestión de Mariano, Wess, no trataron esto que tiene que ver precisamente con dotar conceptualmente a las cooperativas del lugar que deben tener, no ser usadas, que no sea un juego? En eso yo coincido con vosotros. Yo creo que no solo el gobierno municipal, sino también no hubo una continuidad de aquel programa que nace como la Argentina trabaja, no hubo una... Porque ahí se gestaron las cooperativas, verdaderamente... Con unidades ejecutoras. Con unidades ejecutoras. Con unidades ejecutoras, digo. Y no hubo continuidad a ese modelo. Y después yo hoy particularmente lo que vengo escuchando en los distintos gobiernos... Sí. Lo voy a decir así de modo vulgar. Es pura espuma. Es pura espuma. Porque digo, cuando se habla de cooperativismo, digo, hoy el cooperativismo supuestamente está enmarcado en un programa que se llama Potencial Trabajo. Anteriormente en el Hacemos Futuro. Sí. Digo, pero siempre tiene un nombre el programa. Ahora digo, lo que este proyecto expresa, que lo charlábamos hace un momento, que es ambicioso, es complejo, es complejo, pero lo que este proyecto expresa no es solamente generar cooperativismo y fuente de trabajo al que tiene el respaldo político, al que tiene el sellito o al que tiene el paraguas. Lo que este proyecto expresa, y fue destinado al Consejo del Liberante para que después sea tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia y de la Nación, para que cualquier ciudadano y ciudadana de Moreno pueda acceder al cooperativismo y poder desarrollarse. Ahora, si estamos en estas condiciones, y por qué el Consejo del Liberante, quiero hacer un poquito de hincapié en eso, porque en el Consejo del Liberante se encuentran todas las representaciones políticas que este pueblo de Moreno, con más de 600.000 habitantes, votó. Votó, claro. Y todo el Consejo del Liberante, todo el arco político del Consejo del Liberante, y lo lamento, yo la verdad que no pretendo con lo que voy a decir ir en contra de absolutamente nadie, desde el 2014 al día de la fecha, se archivaron las dos veces. Este lo presentamos en el 2020, por la pandemia lo presentamos vía correo electrónico, jamás nos contestaron, tres veces preguntamos, jamás nos contestaron. Una aclaración voy a hacer para que se entienda, para el que no comprenda que estoy charlando con Collantes, este es un proyecto para que efectivamente las cooperativas no es que sean tenidas en cuentas, sino que sean parte de una reconstrucción, de una reconstrucción que va más allá del sello, lo dije en el bloque anterior. No tiene que ver con aquel que tiene el paraguas, o tiene los recursos y los fierros. No, es profundamente cultural. Y por lo tanto no es imposible, es a largo plazo. Pero yo vengo escuchando que se habla de las cooperativas, y lo dijo recién Collantes, bueno, si se hace una vereda, puede ser un grupo de compañeros y compañeras que estén allí. Ahora, el cooperativismo es mucho más que eso. Conceptualmente es mucho más que eso. Yo quiero tomar esto, digo, por eso es para discutirlo mucho tiempo, no, digo, en el año 2018-2019, el gobierno de la provincia, presidido por María Eugenia Vidal, le destinó a Moreno más del 60% del presupuesto educativo de toda la provincia de Buenos Aires para el reflexionamiento de la escuela. Después de los asesinos laborales de Sandy Rubén, sí. Exactamente, lo de Sandy Rubén. Sí. ¿Y? Se hicieron cosas en las escuelas, yo particularmente te digo, sí, las he visto. Se hicieron cosas en las escuelas. ¿Con empresas? Había tan... ¿Y cooperativas? Con empresas, yo la verdad que no vi muchas cooperativas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Se hizo tan desordenado, de que yo puedo dar fe de esto, y mis vecinos y mis vecinas de los barrios también pueden dar fe, que salía alguien de la empresa que había sido contratada a buscar gente al barrio para tomarla de modo muy desprolijo, que no está mal que vaya, pero de modo muy desprolijo. Vos imaginate, si hoy por eso digo que esto, el programa cooperativo y lo que dice este proyecto, no es solamente para la agrupación tanto, la organización tanto o el partido tanto, ni para el que tenga el paraguas o el sello, es para cualquier vecina y vecino de Moreno que se quiera organizar, que quiera armar una cooperativa a partir de 8 o 12 personas, y hay mucha idoneidad en el barrio. Bueno, pero por eso te digo para... En el barrio tenés electricistas, tenés plomeros... Lo mismo hablé recién, en el otro bloque, hablamos de esto. ¿Sí? Por eso yo leí los tres puntos que para mí no es que sean puntos sueltos, sino es lo que precisamente los estados han hecho, que es no dar la asistencia, ni legal, ni técnica, ni financiera. No es difícil, ¿eh? Es que hay una decisión de que sea con el sector que vos conocés y que yo conozco, porque tiene espalda financiera, porque tiene experiencia, porque reúne requisitos. Lo otro es más frágil. Ahora, cuando llega el momento, lo usamos. Yo te pregunto a vos, Coyante, si lo que ves vos hoy con los compañeros y las compañeras en las calles, para vos, eso es cooperativismo. No, eso es parte de un programa... Eso es parte de un convenio con desarrollo social con un nombre que se llama Potenciar Trabajo. Perfecto. No es cooperativismo. Bien, entonces pasamos ahora, Walter, a este proyecto para subrayar un poco más de por qué es importante el proyecto y por qué 2014, 2017 y 2020, 2021, no se trata. ¿Por qué es importante? Es importante también que este legislativo pueda votar este proyecto y ponerlo en conocimiento y de interés municipal, porque en Moreno habitan varias multinacionales, habitan empresas de alto nombre como Ford, Peugeot, tenemos Cotto, tenemos Carrefour, tenemos un montón de empresas y la idea es que aquel que conforme, o aquellos y aquellas que conformen una cooperativa, tengan la posibilidad de poder presentarse en licitación en esas mismas empresas, sea para maestranza, sea para mantenimiento. Digo, y esto es lo que no se está leyendo. Bien. Nosotros no estamos presentando este proyecto hace más de siete años porque queremos hacerlo nosotros. No nos interesa. Si hoy nos vienen a contratar, les decimos que no. ¿Por qué les decimos que no? Porque nosotros, por ejemplo, producimos desde cerramiento en... El municipio te llama y te quiere contratar tu cooperativa. ¿Qué haces? Mirá, hoy nosotros, en todo lo que pasó en todos estos años, llegamos a producir, tenemos producción de carpintería en aluminio, que son cerramientos, producción de bloques, baldosas, adoquines, panadería industrial, ¿bien? Y a todo eso la idoneidad de nuestros compañeros es lo que es el oficio. Sí. Todo eso lo logramos hacer con los distintos programas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vos no podés... Desde que arrancan los programas. Entonces, llegó un momento... Por eso hace muchos años. Desde que arrancan los programas. Los programas arrancan en el 2009. ¿Bien? 2009 para adelante. Y llega un momento que... Te doy un pequeño ejemplo de acá en el distrito. Si vos producís ventanas de aluminio, nosotros, por ejemplo, con una empresa conocida, una PyME, no podemos competir con cerramientos Esteban, por ejemplo, que se encuentran en Corteja Arena. No podemos competir, no sé, con Loma Negra. No podemos competir con los grandes corralones que tiene el distrito. Necesitamos que el Estado... Necesitamos que el Estado, tanto nacional, provincial y municipal, tengan una política fuerte, una decisión que acompañen, y a su vez, también, que lo dice el proyecto, tener una conexión con la Universidad de Moreno, que tiene una carrera que se llama contaduría. Y las cooperativas necesitan... Es lo que acabo de decir. Necesitan de eso. Bueno. Nada de eso... Nada de eso... Te preguntaba si mañana el municipio quiere contratar lo que produce tu cooperativa. ¿Qué haces? Ventanas. Necesita ventanas. Ventanas, bloques... Pero digo, a ver, no solamente esta gestión, la anterior gestión, y me refiero en este caso, si vos querés... ¿Vos sabés lo que pasa? Cuando... No quiero que se me escape de esto. ¿Sabés lo que pasa también? Que hoy hay muchas cooperativas en Moreno, que se le puede llamar flojas de papeles, podemos decir flojas de papeles, que no tienen todas las actas administrativas. Sí. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a un contador. Bueno. Y eso es muy difícil. Entonces, ¿qué se termina haciendo? Por ejemplo, el Consejo Escolar termina... Que es de público conocimiento, ¿no? Digo... Termina contratando cooperativas de otros distritos. Bienvenido que esas cooperativas tengan trabajo. Pero yo creo que en esos distritos también se les puede dar trabajo si tienen la documentación en regla. Pero hoy en Moreno, ¿qué te pueden decir? No, mirá, la verdad que las cooperativas que habitan en Moreno no tienen la documentación en regla. Bueno. De eso habla esto. Clarísimo. Por eso leí, fíjate, yo elegí los tres puntos. Y cuando te pregunto si te llaman, no me lo respondés, pero quisiera saber lo que produce la cooperativa hoy. ¿A quién se lo vende? ¿Bloques? No, no. Nosotros hoy, por eso quería terminar con esto, nosotros pasó tanto tiempo que no lo hemos tenido algunas ventas. Pero pasó tanto tiempo que decidimos conformar la escuela de oficios que tiene más de 14 oficios hoy, que justamente hablaba de carpintería en aluminio, herrería, panadería industrial, electricidad, gasista, plomería. Digo, porque también necesitamos una capacitación, y esto se necesita en general, real, intensa. Digo, si vos nos ponemos a ver en el arco de programas sociales, que no están en el marco, son muy pocos los que están en el marco del cooperativismo, digo, ¿cuáles son los oficios que hay? Sí, seguramente son muchos. Pero claro. Seguramente son muchos. Mirá, yo a la gestión anterior le propuse hacer un relevamiento exhaustivo, complejo, citando persona por persona, para preguntarle, ¿qué sabés hacer vos? Yo sé herrería, bueno, pase por allá, que va a estar Juancito, que es el herrero, y va a verificar si usted sabe herrería, yo que sé, albañilería, yo que sé, textil. Bueno, ¿por qué también es importante el tema de textil? Hoy, afortunadamente, tenemos otra unidad sanitaria grande, que es el UPA, tenemos el hospital, tenemos muchísimos habitantes. ¿A quién le compra la administración? ¿A quién le compró hace años atrás? ¿Y a quién le compra la administración del hospital? ¿Sábanas? Sábanas. Todos los insumos que se puedan... Bueno, ¿hay cooperativas textiles de Moreno? Sí. ¿Son llamadas? No. Bien. No se pueden presentar, no, pero no se pueden presentar porque tiene la documentación en regla. Bueno, de eso habla esto. Clarísimo. ¿Sabés que llevamos más de 20 minutos, no? Perdón. No 10. ¿Viste? Perdón. La última pregunta es, ¿con quién hablás del Consejo Deliberante para que esto, por lo menos, ingrese a una comisión y se trate? Debe estar en alguna comisión, ¿no? Pero que se trate. Hoy, sinceramente, con nadie. Nosotros estamos esperando y a la espera que nos llame cualquier concejal o concejala... ¿No tenés vínculo con nadie? Con Mariel Fernández, con Emanuel Fernández, con Luca Franco, ¿no tenés vínculo con nadie? A ver, más allá de los vínculos que uno pueda tener... Vínculos para tratar esto, quiero decir, ¿no? Si esto ingresa al Consejo Deliberante y está hace 7 años con distintos números de expedientes, yo creo que el Consejo Deliberante, los ediles, los concejales y las concejalas, lo tienen que tratar. Y jamás nos ha llamado nadie, estamos a la espera que nos llamen para poder discutirlo en profundidad y que verdaderamente en Moreno, que es necesario, se geste un movimiento cooperativo y que genere igualdad de condiciones para todas y todos. Y vuelvo a repetirlo, no solamente para el que tenga un respaldo político, un paraguas o un sello o esté en determinado partido, sino para toda la comunidad, que es muy amplia y hay muchas cosas por hacer en Moreno. Entonces, yo sinceramente le pido a Dios y a la Virgen que los funcionarios y las funcionarias de Moreno le presten atención a esto y que puedan verdaderamente realizarlo y que tengan en cuenta que nosotros estamos a disposición para poder aportar. Nosotros jamás intentamos ni vamos a intentar decirle a una gestión qué es lo que tiene que hacer. Han sido votados y electos por el voto popular, democráticamente, y tienen un programa político a realizar. Ahora, nosotros como pueblo, como instituciones del pueblo, como organizaciones del pueblo, tenemos también la obligación de plantear políticas públicas, políticas educativas, sanitarias y culturales, y tenemos el derecho y ellos tienen la obligación de escucharnos.